Yo la tengo y la dejé escapar, por un tiempo me olvidé de ella Sentimentales, amanzando a cebas Yo la tuve y la dejé escapar, por un tiempo me olvidé de ella Yo la tuve y no la supe amar, por un tiempo me olvidé de ella Pero ahora yo quisiera tenerla Pero ahora yo quisiera tenerla Pero es muy tarde para hablar con ella Pero es muy tarde para hablar con ella Pero muy tarde comprendí mi error Y muy tarde comprendí mi error Yo lo quería cuando ella deseaba Yo lo quería cuando ella deseaba Que en este mundo la maldad se paga Que en este mundo la maldad se paga Y muy tarde comprendí mi error Y muy tarde comprendí mi error Y a otro hombre le entregó su vida Y a otro hombre le entregó su vida Y ahora sufro porque ella no es mía Y ahora sufro porque ella no es mía Y tus arcinas son, eh Dangmi y Junia Tus sentimentales Y a otro hombre le entregó su vida 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 Y muy tarde comprendí mi error Y a otro hombre le entregó su vida Y ahora sufro porque ya no es mía Y ahora sufro porque ya no es mía Y ahora sufro porque ya no es mía Y ahora sufro porque ya No es mía